Música Esta tarde sobre todo una reunión entre empresarios pero también entre amigos El señor senador Pedro Aces ha dicho un principio así mismo a todos los empresarios Conocer un poco más de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México Este es para la Secretaría Federal de la Cámara Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes Me siento muy contento hoy de estar en esta tierra de mujeres bellas y de hombres bragados Que son los santos de Jalisco Un hombre con una gran misión, un iniciador de la industria del tequila Un saludo y le agradezco que me recibas en el municipio Pero yo sí quisiera que desde aquí, a donde se encuentre don Félix Bañuelos Le mandemos el más grande de los aplausos A mis compañeros que me acompañan de Caten Al secretario general de la Federación de Jalisco Y quiero que se pongan de pie para que lo conozcan Porque en él va a girar el tema en torno a él de lo que yo voy a presentar Es representante de una confederación, de un sindicato, de una cámara patronal Tienes que estar en los lugares donde se ocupa Yo creo que esos líderes hoy de escritorio Que nada más están esperando las cuotas Ya no caben en ti Dios me ha dado la oportunidad Y ahorita voy a platicar el porqué De todos los días recorrer a las regiones de nuestro país Todos los días se han ido peleando Peleando con un perro Porque se le trate bien al empresario Porque ya no se le chinga Pero también porque se le trate bien al trabajador Y lo único que busca Pedro Aztec en el país Es el de armonizar los factores de la producción Entre los trabajadores y los empresarios Por eso hoy aquí Felicito a tu amigo Pepe Adriano Porque hoy en ese recorrido que hice en tu fábrica Quiero que sepas que para mí Me has dejado sorprendido Eres un ejemplo a seguir Para todos los empresarios mexicanos Gracias Pepe Entonces Cuando yo veía Cómo chingaban los líderes sindicales Rateros Como se los digo en su cara Se los he dicho en la tribuna más alta de la nación En el Senado de la República Por eso la diferencia de Pedro Aztec Con los tres o cuatro Seguro líderes que andan por ahí Ya no pueden ni caminar Y la imagen de un sindicato De una organización sindical Es la imagen de un líder El líder tiene que ir a visitar a la gente No esperar a que lo visite ¿Y por qué lo reconozco? Porque para mí el empresario Es el motor de la economía De un país Es el que arriesga el capital Y hay que respetarlo Hay que animarlo Hay que cuidarlo Y hay que quererlo Eso tienen que hacer los trabajadores Señores empresarios Ya quedó atrás Así como en esos tiempos En esas décadas de México Era la única alternativa Hoy la alternativa real Significa De este país Que busca la productividad En todo momento Con los muebleros Con los de la industria del plástico Con los agaberos Con la agricultura Con la ganadería Y con todo lo que en esta gran región se da Sepan que el CATEP Tienen una alternativa Y aparte tienen una defensa Para que nadie más Nueva a venir a donde están Ni a las empresas Ni a los trabajadores Somos decentes Pero no estamos mancos Tenemos la gente más capacitada Para poder lograr los beneficios Como la tarjeta de INDESTAR CATEP Hoy veía yo En esa gran fábrica Que tiene espepe De plásticos Que tienes una enfermería Platicaba yo Con mi amigo En sus empresas Les da salud La salud Es el eje primario Que tiene hoy nuestro presidente El presidente López Obrador Yo les pedí ahí Que les guste o no La mayoría de los mexicanos Lo toco por él Ténganle confianza Es un hombre al que conozco Perfectamente bien Con el que tengo un trato Que me ha dado la oportunidad La vida De tener un trato preferencial Y sé de qué está hecho Andrés Manuel López Obrador En vez de haber A los de la industria Del plástico A los de la industria De los muebles Y a los de la industria Del tequila En esta región Y seguro estoy que va a venir Porque es un hombre Que es puya Es un hombre Que entre la gente Y él no hay barreras Es un hombre bueno Es un hombre incorruptible Como incorruptible Tiene que volverse México Y como incorruptible También hoy Es el sindicalismo En este país Tengo un cabello Tengan confianza En Pepe Valle Es un hombre Que como mi imputado federal Fue un gran legislador Como alcalde Fue un gran alcalde Y sigue viviendo aquí Eso es lo más importante Lo importante no es Venir, gobernar e ir Es terminar Y seguir aquí Que todo el mundo sepa Donde vives Creo que eres un ejemplo Pepe Y vamos a trabajar Con los empresarios Si nos lo permiten Para traerles Para traerles A través de la confederación Muchas cosas buenas Para los trabajadores La tarjeta Que yo decía hace un rato Hoy le da la posibilidad A todos los trabajadores Mexicanos De no solo poder ir Al seguro social A ser atendidos Hoy a través de la tarjeta Bienestar o Familiar Cater Van a poder ir A los hospitales privados Más importantes De este país Van a poder cubrir Sus datos funerarios Y van a tener Una mejor forma de vida A sus hijos En materia escolar Que es lo que más falta Hacer en este país Comentar la educación Ese es el inicio De las raíces de México La capacitación Para los trabajadores Con Catén Tienen las mejores estructuras De capacitadores Hoy en México Para mí La capacitación Es el motor fundamental Para el desarrollo De un individuo Un trabajador Mejor capacitado Es un trabajador Mejor remunerado Y ustedes los empresarios Yo creo que también Es más fácil Con un trabajador Hacerlo de dos Que andar correteando A dos Que no hacen lo de uno Por ello Les vamos a presentar También Gratuitamente Programas de capacitación Porque para eso El gobierno Tiene recursos Para capacitación Descubrimos Estar libremente En este gran municipio Me llevo Dos temas El del agua Y el del bachero Y la voy a ayudar Con mis diputados En la Cámara De México Ahí cuente Con todo el apoyo Y estará la próxima semana Una persona Aquí visitándola Para que usted le diga En qué La puedo apoyar Cumplir en mi fuerza Por eso hoy Tenemos la confederación Madrana del país Muchas gracias Un saludo Por esta vez